Toda va en acontil de copyright pocas de Trump se considera cubo al consumo de drogas a con acento circunflejo problema de salud nacional a con acento circunflejo pero al parecer ni asa se ha logrado disminuir la crisis que representan las opiaceos en Estados Unidos. El problema sigue caliente. A medida que continuamos avanzando para derrotar la pandemia del COVID-19, no podemos pasar por alto esta epidemia de copyright ridas, que ha afectado a familias y comunidades en todo el pasa, sea más menos ala el comunicado difundido por la Casa Blanca. De acuerdo con el financiero, es la primera vez que en Estados Unidos se rebasan las 100.000 muertes por sobredosis de drogas a lo cual representa que 275 personas mueren al DAA por este problema en el gabacho. Tan sacúbolo en el lapso de abril del 2020 a abril del 2021, el NAE indicador ordinal masculino mero de muertes por sobredosis de drogas sin takopirraícticas fue mayor al que ocurrieron en 2016 por todo tipo de drogas. A con acento circunflejo mientras lloramos a los que hemos perdido y honramos sus recuerdos, mi Administracia Cubo N se compromete a hacer todo lo que esta copyright a nuestro alcance para abordar la adiccia Cubo N, y poner fin a la epidemia de sobredosis a, agrega el comunicado firmado por Joe Biden a justo un DAA antes de su reunión a Cubo N con el presidente de Macopyright Sico, Andra Copyright S. Manuel Lacubo Pez Obrador. Algo podrán hablar al respecto, a con acento circunflejo, ¿no? Entre las medidas que la Administracia Cubo N de Joe Biden dice que ya implementa Cubo para revertir la con acento circunflejo epidemia de muertes por sobredosis de drogas, el comunicado indica que se han distribuido más de 4.000 millones de DAQ volares a con acento circunflejo para fortalecer y expandir los servicios para el trastorno por uso de sustancias y la salud mental a. Esto, por medio del llamado a con acento circunflejo American Rescue Plan A. Además, Biden se compromete a endurecer las Campa A más menos AS de Prevencia Cubo N, ASA como los tratamientos de personas que viven con adiccia Cubo N a las drogas. A con acento circunflejo juntos cambiaremos el rumbo de esta epidemia.